Suma Petróleos Mexicanos un total de 20.815 casos confirmados acumulados de COVID-19 entre trabajadores y derechohabientes a nivel nacional, lo que corresponde al 0.027% de su población, reportando también un total de 17.534 personas recuperadas, lo que corresponde a un 84.4%. A lo largo de 15 meses de pandemia, Pemex reporta que al día de hoy se han realizado un total de 31.384 pruebas, descartando 15.603 casos. Asimismo, el reporte revela que 136 pacientes continúan en aislamiento domiciliario, 26 en hospitalización y 17 personas se encuentran en terapia intensiva, donde cabe destacar que de todas las personas que han ingresado a este punto crítico de la enfermedad, un total de 273 lograron regresar a sus domicilios. Sin embargo, pese a las estrategias para contener el número de contagios entre trabajadores en activos, jubilados y derechohabientes, Pemex suma 3.066 de funciones. Pido a la contingencia, personal de salud ha implementado asesorías a través de videoconferencias, donde atienden dudas y brindan información a personas con síntomas de problemas respiratorios, afectaciones mentales y padecimientos de grasa. Para Mega Noticias, Carla Luján.